Esta semana tenemos muchas actividades entre cine, teatro, danza y lo mejor es que la mayoría son gratis. Así es que quédense con nosotros, esto es la cartelera cultural, el ocio sustancioso, yo soy Erika Leiva, comenzamos. Este miércoles 14 de mayo, Cine Club presenta Nymphomania Vol. 1 y 2, una película del director Lars von Trier que ha causado polémica por su alto contenido sexual. Se presentará en el Cram de Zamora, ubicado en Avenida 5 de Mayo Sur, número 285, Colonia Jardines de Catedral, en Zamora. Esto será el miércoles 14 y jueves 15 de mayo a las 19.30 horas, para adolescentes y adultos solamente, con entrada libre. Del 14 al 17 de mayo se realizará el encuentro de ensambles en el Conservatorio de las Rosas y en el CEMAS. Habrá talleres, conferencias y conciertos. Pueden checar toda la cartelera completita de este encuentro, en la página que aparece en sus pantallas. El jueves 15 de mayo nos invitan a la inauguración de la novena Vietnam, Alfredo Salce. Esto será en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, en Macaz, a partir de las 18 horas, con entrada libre. Ese mismo jueves tenemos la presentación del disco de Rayo Razmadán, Haltank. Les voy a contar un poco de este muchacho, Rayo Razmadán, presenta su nuevo disco musical, acompañado de danza, visuales, todo un show en vivo. Y con la participación de Caliche Caramona, Andrea Ameda Corona, Ameyali Olvera. Y esto será en el Foro Cultural Cactus, ubicado en Héroes de Nacozari, 191 en la Colonia Centro. El jueves 15 a las 20 horas. Y para tener algo de teatro, tenemos la obra Esta Noche Juntos, Amándonos Tanto. Esta obra es dirigida por Luis González Chávez. Será en La Morada Teatro, la dirección aparece en sus pantallas, el jueves a las 20.30 horas. Y el viernes 16 de mayo tenemos la Jornada de Revistas Mexicanas en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. El colectivo Paracaídas y Reves Online invitan a un espacio que servirá para reflexionar sobre el quehacer e importancia de las revistas culturales en el país. Además de presentar proyectos de revistas nacionales de gran calidad. El programa comienza a eso de las 4 y media y termina a las 6 y media de la tarde. Habrá un after party en el bar Mukai, ubicado en Eduardo Ruy, número 553, en la Colonia Centro, para que vayan a las jornadas y luego a una chelita ahí. Y como ya es tradición, nuestros viernes de concierto se presentarán los Caracuaro. Toda una escuela de violinistas y músicos formada durante las primeras décadas de este siglo por la figura casi legendaria, un indígena guerrerense llamado Isaías Salmerón. Esto será en el Foro La Mueca el 16 y 23 de mayo en punto de las 19 horas. El evento es por cooperación voluntaria. El sábado 17 de mayo tenemos el tributo a Joaquín Sabina y a Fito Pais. Esto a cargo de la banda Red House Morelia. Después de un rato de ausencia, el tradicional tributo Joaquín Sabina, esta vez con las rolas de Fito Pais y una selecta dosis de blues y rock. Función a cargo de la banda moreliana Red House Morelia. Esto será en el Café del Olmo. La dirección aparece en sus pantallas y tendrá un costo de 80 pesitos en preventa y 99 el día del evento. Y regresa el Festival Gastro Cervecero Michoacán 2014 pero ahora en Uruapan. Estos muchachos se van a ir a Uruapan el sábado 17 y domingo 18 de mayo para ofrecer a los uropenses gastronomía y cerveza acompañada de buena música, carpa de proyecciones y guardería para que dejen a sus chamacos. Esto será en la presa Calzonzin en Uruapan Michoacán a partir de las 11 de la mañana. Pueden checar toda la cartelera cultural en nuestras redes sociales, en Facebook como La Jornada Michoacán, en Twitter como Arroba La Jornada Michoacán o en Instagram como La Jornada Michoacán. También en nuestra página web www.lajornadamichoacán.com.mx Esto fue todo en el ocio sustancioso, espero les haya gustado. Felicidades a todos los maestros que están en las aulas con sus chamacos. Esto fue todo, soy Erika Leyva. Adiós. Hay que poner en la de Caminito de la Escuela. El segundo disco musical de Hal Tak de Rayo, 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 Rasmadán, Rayo, Rasmadán, Rayo, Rasmadán. Ese mismo jueves tenemos la presentación del disco Hal Tak de Rayo Ramayán. No, Rasmadán, Rasmadán, Rasmadán. Y algo más de teatro, tenemos la... ¿Qué? ¿Cómo era la obra? Ese no chico... Se me va el avión, hombre. Es que me pone nerviosa el título de la obra. Y algo de teatro, tenemos la obra... Y volteo a ver el nombre, güey. No importa, hay gente que no lo sabe. Para eso estoy yo, para decirles. Mi compu. Se ríe nomás de mí. ¡Huera! ¡Huera! ¡Huera!